¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos con Paper Mario Origami Kids Tenemos que hacer un par de cosillas Aparte de la historia del papel mental de hielo que ya lo hemos conseguido Pero hay una misión secundaria que podemos hacer que la haremos en cuanto salgamos de esta isla flotante, ¿vale? Además es que tenemos que hacerlo... podemos hacerlo más rápido con el acceso rápido al... por la tubería, así que vamos a ver qué es esto ¡Anda! ¿Qué locura el círculo mágico es este? Siento que es algo especial Siento que es algo especial recorre mi interior que puedo usar todos los poderes a la vez Vale ¿Qué poder quieres utilizar? ¿Tierra? Ah, no, no es a la vez es para que tú escojas sabiendo qué puede utilizar en ese momento Vamos a ver las transformaciones ya que estamos Nos dijeron que teníamos que recuperar tres orbes tres orbes en este escenario así que vamos a ver qué tal No hay nada por aquí Estoy un poquito mal de... de vida, pero bueno No sé si hay un banco por aquí Pero se agradecería un montón Si no utilizaré un champiñón que no pasa nada Esta es la prueba de la fuerza superas sus tres desafíos para obtener el orbe sagrado Me voy a comer uno por si acaso ¿Quieres comenzar la prueba de fuerza? Steve Se enrolla ahí entre medias Pues donde recuerda las peleas con... ¡Pero bueno! Con unos de los nuevos esberros de Bowser digamos ¿Cómo pueden haberse olvidado de tener preparada una prueba? Que comience la prueba de la fuerza El objetivo es destruir todos los bloques antes de que se agote el tiempo En serio ¡Vaya! ¡Qué complicado! Muy bien Puedes pasar a la siguiente fase No me he inspirado a esto la verdad Pero bueno Has pasado a la segunda fase de la prueba de fuerza Ahora toca... Deberás... Ahora deberás blandir tu martillo Pulsame para alzarlo y luego pulsa en el momento justo para lograr un ataque excelente Vale, ya lo pillo ¡Vale! 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 Esto es como una prueba que había en Mario Galaxy Ahora con el poder papel elemental o algo así Esta es la fase final de la prueba de fuerza Hunde el suelo en este clavo Hunde en el suelo este clavo dentro del tiempo estipulado Chúbete el clavo y se te darán instrucciones más detalladas En esta fase podrás utilizar tanto el martillo como las botas Pulsame para alzar el martillo y luego pulsa en el momento justo para hacer un excelente Para saltar pulsa cuando caigas en el clavo vuelve a pulsar para encadenar hasta cuatro saltos y ya está Me imaginaba que hubiera sido lo del poderse de las manos gigantes y hacer así golpes Enhorabuena Has superado la prueba de fuerza Celebremos tu victoria Yo no veo nada malo aquí Date por suficientemente celebrado Ve a la siguiente estancia para recibir tu orbe El orbe de fuerza Se recibe al superar la prueba de fuerza Bien Siempre supe que eres muy poderoso Mario Por aquí no hay nada Pues nos vamos a la siguiente prueba Haremos estas tres pruebas y luego haremos lo de la misión secundaria que os dije ¿Vale? Tenemos aquí bastantes árboles Debería aprovechar para recoger confeti No sea que sea No sea necesario digamos en alguna prueba Lo malo es que dan muy poquito los árboles pero bueno Se va rellenando La primera vez que lo golpeas sale un montón de confeti y luego el resto de veces ya dicen ¿Para qué? Hasta que nos salga un pequeño aura verde Alrededor del saco No lo hemos llenado del todo Vamos Pues eso La misión secundaria que os digo tiene que ver con el con la almeja gigante que encontramos Cuando la vi en un principio pensé pensé en ir al Hielo No Me he equivocado del botón No sé que se haga obsidiana o algo así Pues eso En un principio pensé en ir a la a la torre donde nos encerraron que el enemigo era un estuche de lápices Vale Pues Si ibas allí creía que como había una cocina Digo A lo mejor podemos ir allí Podemos ir allí que nos cocinen la almeja gigante La idea no estaba mal pero no era esa Un momento ¿Aquí atrás hay algo? La idea La idea era buena pero no era la que había que hacer así que lo que tenemos que hacer es ir a otro sitio a que la cocinen Esta es la prueba de la sabiduría Supera tus tres desafíos para obtener el amor sagrado Comencemos la prueba de la sabiduría A lo mejor debería haber guardado la partida pero bueno no pasa nada ¿Qué significan esos símbolos? Si, no, bien y mal Ah, ya sé Verdadero o falso Pues ya está hemos resuelto el misterio de los simbolitos Prueba superada Está chupada Que comience la prueba de la sabiduría Puedes responder a cada pregunta con verdadero o falso Marca tu respuesta dentro del tiempo disponible Primera pregunta Los dibujos que se ven en la planta baja de la torre Bellavista eran unos champiñones y una manzana ¿Sí? Has fallado Regresa a la entrada y vuelvo a intentarlo Oh no Esto es como Bueno Vaya ¿Me falta vida? No, estamos bien Sí Había un programa aquí en España que se llamaba Un muro amarillo No sé si en otros países se llamaba igual Tenía un minijuego que era así ¿Puedes responder a cada pregunta? Vale ¿Cuatro fueron las tortujemas que Mario usa en el templo de la tierra? No Eran cinco Lo malo es que ¿Eran cinco? Bueno No había preguntas simplemente tenían que ir corriendo hacia la puerta y atravesarla Si lo conseguían vale pero detrás podía ser que la puerta fuera rígida y se chocaban Si la prueba de la sabiduría se vuelve menos fátigosa por tres mil monedas ¿Te parece bien? ¿Ya se enfrentaste a esta prueba con su nivel de dificultad original? Sí A veces la puerta era rígida no podían atravesarla o detrás simplemente había una red entonces perdían Y comienza la prueba de la sabiduría Hasta ahora has destruido tres serpentinas Roja, azul y amarilla Correcto Hasta ahora has destruido la roja, azul y amarilla de manera que son tres Puedes pasar a la siguiente fase Voy a gastarme dinero vamos Si ya estoy muy desesperado vale pero me da igual Segunda pregunta ¿En las colinas del Monte Bellaviste hay igual de número de laderas cuesta arriba que laderas cuesta abajo No es posible creo ¿Vale? Venga vale vamos a apagar para no hacernos para no hacer esto tan tan lento Me da igual si por dinero No es que esté desesperado pero yo que sé tampoco vamos a estar aquí media hora Venga vale Listo Que comience la prueba Mario tiene bigote Creo que sí Tiene mostacho pero vale Sí Creo que las preguntas se han hecho un pelín más fáciles Puedes pasar a la siguiente fase En uno de los juegos dicen que Luigi no tiene bigote dicen que su bigote es postizo así que bueno en este momento te estás sometiendo a la prueba de la sabiduría Correcto Un momentito a ver si se está escuchando bien porque no lo sé Un momentito a ver si se está escuchando Vale sí En el último juego de Mario y Luigi que era Mario Luigi y Paper Mario lo decían en un momento Tercera pregunta Habla con las tres estatuas para identificar a la que miente Te miente Te miente Ahí me mienten No es posible que mientan las dos A ver que por poder es posible pero no sé Enhorabuena has superado la prueba de la sabiduría Celebremos tu victoria Dato por suficientemente celebrado Ve a la siguiente estancia para recibir tu orbe Ahora el siguiente no sé cuál utilizar Bien Sabios Mario solo has tenido que pagar Guardamos Aunque ponga guardando por si acaso Ya que tenemos aquí un punto de guardado no pasa nada con guardar tres millones de veces si es necesario rellename el saco Ahora anda mira aquí hay un banquito Bienvenido ¿Deseas comprar champiñones? Uno brillante o un lote de tres No me hace falta vuelve cuando gustes Descansa un poco amigo mío aquí recuperarás tu poderío Toma el champi que te envío Madre mía Poeta Poeta la estatua o poetisa la figura nuestra amiga Olivia Vale aquí falta espacio hay que rellenarlo con tierra, agua fuego, hielo vamos a probar con tierra Creo que no se me ocurre cómo hacerlo Creo que si a lo mejor podemos levantar tierra de abajo Agüita Primero le llenas de agua y luego lo rellenas de hielo Voy a utilizar el de tierra de nuevo para bajarlo Porque no creo que sea importante no hay que tenerlo así Cámara Ahí Mejor Y ahora utilizamos hielo Nos vamos a ahorrar las animaciones porque ya son muchas Que me gustan las animaciones me encantan pero tal vez sean demasiadas Esta es la prueba de valor supera sus tres desafíos para obtener la orden Sí Comencemos De acuerdo templo no tenemos miedo Ya puedes echarnos lo que sea vamos a por ¿Eh? Nosotros juntando valor para enfrentarnos a algo terrible y nos vienen con una cuerdecita de nada Que comience la prueba del valor Acércate La cuerda es atada a un objeto misterioso y no tardará en caer de las alturas Pulsa para coger la cuerda y suéltalo para que el objeto en cuestión descienda rápidamente Pulsa de nuevo para detener su caída pero solo cuando esté por debajo de la flecha Detener el objeto cuando aún está por encima de la flecha se considera una falta de valor ¿Listos? No sé si se ha quedado ahí Cuando sueltes el objeto empezará a caer rápidamente El balde Clavado En colores flash también era necesario este objeto No sé qué enemigo estaba a punto de matarte y lo que tenías que hacer era tirarle eso para dejarlo inconsciente Has pasado la segunda fase de la prueba del valor Acércate de nuevo Haz acopio de coraje y pulsa para soltarlo Está ahí debajo Está ahí una prueba en un juego llamado creo que era Wii Play o Wii algo no me acuerdo cómo era pero vamos Era una especie de Mario Party pero de personajes de la Wii Y había una mecánica que era igual de tirar un barril y pulsar en el último momento para que el barril no te pegara y dejarlo lo más bajo posible y me acuerdo de jugar con mi madre en ese momento y dejarlo en empate literalmente en empate a 0-0 o sea no se podía bajar más Mucha cuerda se le han puesto los huevos de corbata al pobre Mario y recogemos nuestro orbe vale tenemos los tres orbes ahora podemos ir a la isla bien Mario no conozco otro héroe más valeroso que tú pero vamos a la isla para entrar a la tubería vale que así os enseño dónde estamos y ya en el siguiente capítulo empezamos ya la torre esa ¿cómo se llame? la torre que llega al cielo magnífico superado las pruebas de la fuerza sabiduría y valor enhorabuena viajero superado las tres pruebas así se hace Mario lo que me pregunto es ¿qué hacemos ahora con estos orbes? croquetas hacemos croquetas vale por si sois de latinoamérica y de otros sitios que a lo mejor no conocéis esa palabra las croquetas son un un tipo de alimento que básicamente es como tiene un poco la historia realmente como de los totopos de los totopos de los nachos si quieres volver a la superficie solo tienes que decírmelo venga vale es una mezcla entre bechamel una especie no es bechamel realmente es parecido creo que es parecido no es bechamel del todo y lo que consiste normalmente suele ser las las sobras de las sobras de la comida de del jamón del jamón del pollo cosas así que hacen cachitos muy pequeños y se mezclan con esa con esa con esa masilla que hacemos parecida a la bechamel pero tiene que ser un poco más espesa después las en harina las rebozamos en harina y después de rebozarlas en harina las freguimos eso es una croqueta lo pueden rebozar en harina o en pan rallado eso ya a vuestro gusto vamos bien de armas tenemos hasta el martillo legendario estoy yendo a hacer la misión de la de la almeja gigante ¿vale? sigue previsto que se celebre la feria del origami en cuanto terminemos de reparar los daños que ha sufrido el pueblo eso está muy bien por cierto me sigue faltando en esta zona un tesoro son unos cuantos tesoros en miniatura hallados que prácticamente hay que seguir una guía para hacerlo ay que me hago nada nada por aquí además tiene una recompensa en condiciones hacer esta mini misión deberías provocar probar a convertirte en flor alguna vez seguro que serías una flor preciosa no gracias vale y aquí por ejemplo han montado una han montado una parrilla creo que estoy un poco nervioso porque es mi primera acampada todavía no sé ni cómo encender una hoguera algún consejo si te puedes convertir en moltres literalmente no sé dónde puede estar el bloque secreto seré yo que se está caldeando soy yo o se está caldeando el ambiente buena esa no veo el oculto a lo mejor hay alguno más no lo sé pero bueno pues además las croquetas son muy aquí en España se comen muchísimo vas a un bar y te lo ponen como una tapa o sea una tapa es cuando te tomas yo que sé una cerveza un refresco o algo siempre te ponen algo de comer dependiendo de la zona de España pero bueno yo soy de Madrid y a Madrid sí que lo ponen por ejemplo pero sin embargo por ejemplo creo que en Galicia también la ponen pero en Cataluña no Cataluña es la parte noreste ay que me quemo noreste y Galicia sería noreste deberíamos hacer algo la barbacoa sí una almeja rica almeja de cartón y una ley ay que me quemo así que haces una mariscada conmigo un poco más de cuidado por favor que no se repita la próxima vez al menos déjame marinar un poco que no quiero quedar soso anda pero si eres Mario me has salvado que guay yo el jefe de este chiringuito partí hacia el océano eterno en busca de nuevos ingredientes para hacer la barbacoa fue una gran experiencia pero no quería internizarme en el mar así que volví no es que volviera este traito yo y hemos completado todos los toads de esta zona este toad en teoría vive aquí el toad que vive aquí ha vuelto eso sí parece que ahora se lleva otro vestuario parece que ahora lleva otro vestuario ah mira hay un cofre don tronquelio te acuerdas de ese árbol tan grande que habita en el bosque el que parece que canta cuando sopla el viento es el árbol más grande que hemos talado ahora tenemos un montón de leño y madera que bien y tenemos todos los toads también nos faltaría realmente bloques golpeados pero no sé exactamente dónde pueden estar así que ahí se pueden quedar no vamos a no vamos a ponernos a buscar ¿vale? hasta la próxima tenemos otro bloque hecho nos faltaría uno más a ver podemos investigar un poquito a ver si por casualidad la encontráramos y ya completamos la zona que te deje de música ¿dónde puede estar? ¿dónde puede estar? nada por aquí yo no me quiero ir muy lejos realmente si está por esta zona vale pero si no lo que hay que lo abrimos lo único que tenemos es un saco de confeti pero nada como no lo veo vamos a ir a vamos a ir a entregar los orbes ¿vale? lo único malo es que se va a quedar un poquito corto el capítulo pero bueno que la torre esa va a ser muy larga como para hacerse la además de esto durante ese capítulo así que por si acaso voy a cortar el episodio y nos vemos allí ¿vale? espero que os haya gustado y nos vemos en otro episodio chao